¡Aplausos! Nuestro autobús saldrá a las 11 y media y llegaremos mañana a Liverpool a las 6 de la mañana. Así que vamos a hacer la cola ya que nos vamos para Liverpool, mis cracks. Y este será el autobús que nos llevará hasta Liverpool. Este será el trayecto que haremos hasta llegar a la ciudad de Liverpool. Nos tomará alrededor de 6 horas y 6 horas 30 minutos. Hay que tomar en cuenta que en Birmingham haremos una parada de una hora. Si estamos aquí en Londres pasaremos Birmingham, Manchester y llegaremos hasta la ciudad de Liverpool. Por fin hemos llegado a Liverpool. Son las 6 y media de la mañana con un poco de dolor de cuello pero muy bien. Hace demasiado frío. Lo primero que iremos es buscar un lugar para poder estar unos minutos y luego recorrer esta hermosa ciudad de Liverpool. Miren esto nada más. ¡Qué bonito! Por fin amaneció en esta hermosa ciudad de Liverpool y miren con qué personajes me encuentro. ¡Con los Beatles! Esta es la segunda vez que estamos en esta hermosa ciudad de Liverpool. La primera vez estuvimos en el Estadio Museum Tour y también conociendo lo que era esta ciudad. Ahora va a ser la primera vez que vamos a presenciar un partido de Premier League entre Liverpool y el Brighton & Huff Albionel. ¡Espectacular! Ok mi gente ya nos estamos dirigiendo al Estadio Amphiel. Antes de eso les quiero mostrar dos paradas importantes antes de llegar al Estadio. Así que vamos para allá mis brothers. Gracias. 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 Estamos en el autobús. El único bus que te lleva hasta el Estadio de Liverpool es el número 26. Ok mi gente. Ahí atrás de esas casas ya le podemos ver al hermoso Estadio de Liverpool. Pero antes de ir al Estadio nos iremos a una de las dos paradas más importantes que tenemos que hacer antes de ir a Amphiel. Esta es una de las primeras paradas que haremos. Los hinchas de Liverpool le pintaron un mural al rey egipcio en Mohamed Salah. Espectacular el mural que le hicieron los hinchas de Liverpool al crack egipcio Mohamed Salah. Ahora nos vamos a ver el otro mural que es dedicado al Jurgen Klopp. Caminando hacia el nuevo mural que le hicieron los hinchas de Liverpool a Jurgen Klopp me encuentro con esta preciosura mis brothers. El Estadio del Everton. Es que es solo cruzar el parque y a menos de 400 pasos te encuentras con este hermoso Estadio. Este es uno de los estadios que está pendiente por conocer esta temporada. Esperemos que cuando juegue el Everton Brighton podamos venir a conocer Gudson Park. La verdad que por afuera es espectacular, muy bonito. Pero este no es nuestro destino, así que nos vamos a ver el mural de Jurgen Klopp. Llegamos a Randolph Street y justo aquí está el famoso mural que le hicieron los hinchas de Liverpool a Jurgen Klopp. El bus. Muy bonito. Muy bonito está este mural. Y atrás de estas casas está el Estadio de Liverpool. Ok gente, vamos a Anfield. Mi gente, por fin hemos llegado al Estadio de Liverpool. Ya estamos en los exteriores de este estadio y creanme que es muy bonito este estadio. Me siento muy emocionado. La verdad que va a ser una tarde espectacular. Aquí podemos ver todos los campeonatos que tiene el Liverpool. El muro de los campeones. Aquí también podemos ver la expansión que están haciendo del estadio. Están ganando metros para afuera y extendiendo el stand nororiental. Vamos a ver si esta tarde el nuevo entrenador del Brighton puede romper esa barrera que pondrá Jurgen Klopp. Supuestamente la mentalidad de The Servi es atacar y atacar y atacar. Vamos a ver cómo le va esta tarde. En este pub aquí están todos los hinchas de Brighton reunidos. Lleno total. Esto es lo que más me encanta. En las fiendas que hacen los hinchas antes de iniciar un partido de premio. Todos los hinchas del Brighton & Coop Arrion viendo el derbi del Norte de Londres. El final para el Tote Camposco puede empatar el derbi del Norte de Londres. El partido en Londres en el Estadio de Larsen. Empata Jardos aquí el derbi del Norte de Londres. De 1 a 1 están jugando. Este partido en Londres en el Estadio de Larsen. Por fin llegamos a la barra. Un besito. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Los vamos mi gente, ya para el campo del juego! Mis brothers, sin más, les doy la Bienvenida a otro Nuevo Benedict trashblog Hoy vamos a cumplir un sueño, vamos a entrar por primera vez a Amphiel, créanme que durante este tiempo que he hecho los Magic Vlogs he buscado tickets y ha sido imposible y esta vez hemos podido conseguir un ticket para poder entrar a este hermoso estadio. Mis brothers, les doy la bienvenida a otro Magic Vlogs, hoy vamos a ver un partidazo entre el Liverpool y el Brighton & Huff Albion, así que mis brothers nos vemos en un momento. Qué emoción mis brothers, Moisés Caicedo y Pervis de Estupillán van a saltar en el once principal del Brighton & Huff Albion. Estamos listos ya para entrar al primer filtro de seguridad. Entramos, entramos, entramos mis brothers. Entramos, 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 qué emoción. ¡No se ¡Gracias! ¡Qué emoción es! ¡Esto es Anciel! ¡Espectacular! Mis brothers, llegamos a nuestras localidades, créanme que es espectacular, estamos en Anfield por primera vez. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Terminó, terminó, terminó la primera parte! ¡Está ganando el Reiter al Cobaltión! ¡2 a 1 a Liverpool! Ajeji! Corta, corta, corta. Ruppi por favor Ruppi. ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias!